Amigos ¡Adelante amigos! Vamos, vamos mi amor, me gusta mucho tu sabor, no, 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 tu corazón. Mucho, mucho tu limón, dame de tu fruta, vamos mi amor. ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico, un, dos, tres! ¡Sí! ¡Te deseo otra vez! Pero no, 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 tu corazón, más, más, más de tu limón. Querido, dame de tu fruta, dame de tu fruta, vamos mi amor. ¡Te quiero, puta! ¡Te quiero, puta! ¡Ah, qué rico! Entre tus piernas voy a llorar. ¡Feliz y triste voy a estar! ¡Feliz y triste voy a estar! Más, 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 por favor, más, 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 sí, sí, señor. ¡Ah, ja, ja, ja! Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta Te quiero, puta